Gracias por continuar en la programación Guauro TV. En estos momentos tengo al maestro Fictomanuel Juárez Díaz, que es subdirector de la Unidad Académica de Economía. Muy buenas tardes. Buenas tardes Luis, la verdad muchas gracias por haberme invitado aquí a Guauro TV. Y vamos a estar aquí con ustedes, lo que necesiten. ¿Me podría decir un poco lo que es la incubadora de empresas? Claro que sí, nosotros definimos incubadoras de empresas, es el espacio de atención a emprendedores, en donde se orienta y se asesora a los jóvenes, a las personas que quieren emprender un negocio y principalmente a la creación de una empresa de nueva creación. Se le llama Empresa Semillas, principalmente de inicio. ¿Y para qué funciona lo que es una incubadora de empresas? Bueno, una incubadora de empresas principalmente, su función fundamental es asesorar y hacer un acompañamiento a los jóvenes y a los empresarios iniciales para hacer éxito sus empresas. Me podría hablar también, ¿qué ofrece lo que es una incubadora de empresas? Bueno, principalmente en la Universidad, en la Universidad Autónoma de Guerrero, la incubadora de empresas que tenemos ofrece todo lo que es la gama de asesoría, asesoría y acompañamiento. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el éxito? Bueno, las incubadoras de éxito principalmente son porque tienen acompañamientos, hay asesoramientos directos para que sus empresas funcionen. En la Universidad ha sido exitoso porque se tiene toda esa gama de unidades académicas que están, por ejemplo, Economía, Sociología, Ingeniería, Facultad de Comercio, que apoyan en esa nueva creación de una empresa. Pero nos habla de, como nos comentó, de Sociología, Economía, pero ¿quiénes apoyan a esas empresas? Bueno, la universidad es el medio, es el que da el espacio. El financiamiento llega por dependencias federales, principalmente la Secretaría de Economía, por parte de una partida donde le dan un recurso para que la universidad, por vía de convocatorias, invite a todos los estudiantes que tengan esa idea de ese proyecto, ese sueño, donde la universidad les ofrece esa asesoría y acompañamiento. Entonces, fundamentalmente, es muy importante, porque entonces la universidad juega ese papel. Pero no es una empresa de la universidad, es el medio. La universidad es el medio para que ahí la gente confíe, los estudiantes, la sociedad confíe en que la universidad les va a dar esa asesoría, ese acompañamiento. Hablando de la universidad, ¿cómo participaría la universidad para lograr lo que es una incubadora de empresas? Una, principalmente, pues dando esa confianza a las personas que quieren estar en la universidad, en este caso los estudiantes, principalmente de los últimos años, aunque actualmente desde el primer año ya están haciendo con innovaciones. Entonces, eso principalmente. Abrir incubadoras en diferentes regiones de la universidad. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que el estudiante de la región Costa Chica, Costa Grande, tenga una incubadora en su región, porque ahí la universidad les da ese cobijo, ese respaldo. Y entonces, el gobierno federal, por vía de recursos federales, que va destinado a emprendedores de empresas, sea que le llegue realmente al estudiante, a la gente, de manera democrática. ¿Cuál sería el apoyo para los jóvenes estudiantes teniendo o siendo parte de lo que es una incubadora de empresas? Ok. Es muy específico. La universidad, en este caso, su papel es acercar, poner el espacio físico en una unidad académica, donde los maestros que estén en esa disposición de apoyar en esa formación del emprendedor, les da una beca, les da un recurso para que ellos asesoren. Y a los jóvenes les da un recurso para que ellos mejoren su proyecto, se capaciten, para que al final de ese proceso de la incubación, que es el seguimiento, tengan la oportunidad y estén preparados para poder hacer su empresa y ser competentes como empresarios. ¿Cualquier persona puede ser parte de una incubadora de empresas? Claro que sí. Las convocatorias deben ser muy amplias. O sea, existen diferentes tipos de incubadoras. O sea, en la universidad es un papel muy importante porque ahí va dirigido básicamente a los estudiantes. Sin embargo, también se abre hacia otros jóvenes que quieren entender. Hay incubadoras que las mismas empresas tienen. O sea, Secretaría de Economía tiene incubadoras, pero va muy dirigido. O sea, va con convocatorias específicas en temas específicos. Sin embargo, en la universidad se pretende de que sean incubadoras democráticas, se llaman. ¿Por qué democráticas? O independientes. Donde se salgan convocatorias públicas, donde todos que tengan ideas, jóvenes que tengan ideas, sueños de armar una empresa, tengan esa oportunidad. Y no dirigida, ¿no? No una beca dirigida, sino más bien un apoyo, una asesoría. ¿Un mensaje que le querías dar a los universitarios para que se incorporan o sean parte de una incubadora de empresas? Claro que sí. Principalmente, Luis, yo creo que lo más importante es el ejemplo. Tenemos muchas experiencias, ¿no? El ejemplo es uno de ustedes. Es un proyecto muy exitoso, donde nace de un taller y termina ya en un espacio muy bonito. Y además, por jóvenes, por estudiantes, por egresados. Y eso da mucha experiencia. Entonces, yo los invitaría a que confíen y que vengan, visiten una empresa exitosa que nace de un taller. En economía, tenemos talleres de hacer, por ejemplo, artículos de limpieza. Y los mismos chavos aprendieron a hacer ese tipo de empresas. La misma universidad tiene varios ejemplos. Entonces, yo los invito a todos los universitarios y a los de otras unidades también o de otras dependencias que confíen en la universidad. La universidad, el objetivo principal es buscar y generar empleos. Buscar, generar empleos de calidad. En ser empresas, generar empresas donde también generemos empleos a otras personas. Maestro, tenemos una segunda parte de este tema y muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto y estamos aquí cuando ustedes gusten. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con la programación del canal Guadro TV. ¡Gracias!